Pilaristas del mundo, manto ofrecido por la familia Ballesteros, donado por don Luis Martín Ballesteros y esposa. De acuerdo a la liturgia, hoy en Zaragoza se celebra San Vicente Mártir, corresponde el color rojo, terciopelo bordado en oro y sedas, enmarcado en ramas el anagrama de María, sobre la greca un escudo.